¿Qué es la Concejalía de Medio Rural? ¿Qué es la intención de esta rueda de prensa? Transmitir el trabajo que se viene realizando con el técnico encargado de la concejalía y con la asistencia que hemos venido teniendo con respecto a los agricultores de la ciudad también y por eso es el tema de esta rueda de prensa. Quiero destacar principalmente el hecho que consideramos muy relevante para la concejalía y que ya hemos reflejado en otras declaraciones anteriormente, como es la creación del famoso Consejo de Caminos, un consejo de camino, un órgano de participación donde, como ya sabéis, se refleja y participa todas las representantes agrarios de bienes de estas organizaciones agrarias que hay en la ciudad, también los grupos políticos, técnicos del ayuntamiento y la patrulla verde de la policía local que da asistencia también a los agricultores en nuestra ciudad. Ese es un órgano que ya ha empezado a andar, que funciona muy bien, que por ahora se está teniendo buena experiencia, hay propuestas en el órgano de decisión de esta concejalía y, al fin y al cabo, pues desde ese punto también seguiremos trabajando para que este órgano sea participativo en todos los eventos y todas las políticas que vamos a realizar en este próximo año. También destacar que dentro de las actividades propias de la concejalía durante este primer ejercicio presupuestario, se han creado las jornadas de educación en el aceite de oliva virgen extra, que, como sabéis, es el producto de nuestra provincia y de nuestra ciudad, también el producto agrícola por excelencia, y darle ese espacio en la ciudad que hasta ahora no ha tenido el sector agrario y el sector del olivar, pues ha sido un trabajo que hemos realizado, la verdad que con mucho gusto pudimos disfrutar de esas catas de aceite educativas en los centros educativos de la ciudad. Este año también trabajaremos porque otros centros que el año pasado no pudieron disfrutar de estas jornadas, pues también puedan tenerlo, y la difusión que hicimos a profesionales, a los comerciantes y también al sector agrario de la ciudad y a las asociaciones de vecinos que participaron en una cata de aceite también, para darle valor, como digo, al aceite de oliva virgen extra. En este plan de actuación, y como digo, dentro de la capacidad económica presupuestaria, pues disponíamos para el tema del arreglo de caminos rurales de 15.000 euros en el presupuesto anterior. Un ejercicio de máxima eficiencia, pues hemos agotado, como digo, la capacidad presupuestaria que teníamos para ese ejercicio, y hemos conseguido actuar en 10 puntos, en 10 caminos de la ciudad, una previsión bastante buena. Como nos voy a hacer ahora a relación, para que tengáis constancia de todos los puntos en donde se han intervenido, y aproximadamente también puedo hacer un teclose económico para ajustar y para que se compruebe de que se ha gastado con total eficiencia estos 15.000 euros. Como digo, hemos actuado en el camino del Madroñal, que es cerca del camino del Romero o de Arrayanes, donde actuamos principalmente con limpieza de vertido incontrolado y acondicionamiento de los tramos. Fueron las actuaciones de enero. Durante febrero o marzo del mismo año se actuó en tres puntos del camino de Úbeda, uno de ellos dentro de la vía pecuaria, lo que nos obligó a pedir permiso a la consejería de la Junta de Andalucía para que nos permitiese simplemente facilitar el acceso a esa vía, que a día de hoy tiene sentido agrario, pero también tiene sentido para la ciudadanía, pues hay muchas urbanizaciones en esa zona y tuvimos que aprovechar dentro de la reparación de los tramos agrícolas, que son los dos tramos del fondo, con la zona del cortijo de la Fuente y en la zona de los cortijos de Náquer, donde hubo una inversión aproximadamente de unos 6.000-7.000 euros en esa actuación del camino de Úbeda. Otro tema de reparación, como limpieza, nivelado, acondicionamiento de cuneta, aporte de material y el compactado, fueron de las actuaciones que se han ido realizando, por ejemplo, en el camino de Náquer, en el camino de Andújar o en el camino de Tobadilla o de Tobaruelas. Es decir, que insistimos en ese acondicionamiento, mantenimiento de las actuaciones en los caminos de nuestra ciudad. Otros caminos que se han ido arreglando previamente a la campaña de este año de la aceituna, la campaña que empezaba en noviembre aproximadamente, pues han actuado en cinco caminos por necesidades que los agricultores previamente nos habían reflejado, precisamente algunos de estos caminos en el propio Consejo de Caminos, donde con actuaciones pequeñas, con los restos que nos quedaba del dinero después de las otras inversiones, pues hemos podido actuar en cinco caminos, como el camino a Las Carlas por el Cerro del Fontanar, en los dos tramos, en el de la carretera de Torre Blasco-Pedro y en el de la vía de servicio de la A32, el camino de Vejijar por Valenzuela, una cuesta en donde había que hacer un nivelado y un acondicionamiento y compactar el firme con la eliminación de los bladones, es decir, de la zona inundable. También se actuó en el camino de la ventanilla de Don Juan con la tortilla, tramo de la zona de Los Lores, una zona donde también se compagina la actuación para el servicio de los agricultores y también con los fines turísticos que se tiene sobre la mina de Los Lores, una vía de servicio también que nos puede servir, en este caso, como digo, pues para compaginar esos dos sentidos que se le puede dar a los caminos, bien como vía de servicio para las próximas actuaciones que se hagan en la mina de Los Lores, como las propias actuaciones o actividades agrícolas que se desarrollan en la zona. Y, por último, hicimos un nivelado, un marcado de cunetas en el camino de Los 500, cerca de la mina, con la intención de valorar esa reparación que se viene realizando en todo, como veis, la ciudad, en todo lo que es el territorio de nuestra ciudad. Con esto, y si queréis ahora os lo paso a cada uno para que podáis ver la cantidad de dinero aproximadamente que se ha hecho en cada camino, pues daría al fin y al cabo esos 15.000 euros que teníamos presupuestados. Por tanto, como digo, hemos gastado toda la partida, hemos actuado en todos los caminos, hacemos una valoración de actuaciones de emergencia, que realmente es lo que venimos realizando, y actuaciones de mantenimiento que desde hace muchos años no se venían haciendo. Somos muy conscientes de la situación y del Estado en el que están nuestros caminos y estamos en una buena línea de trabajo. Estamos, como digo, poco a poco siguiendo e invirtiendo este dinero que tenemos en la mejora de nuestra red de caminos y por ello también es importante que así lo reflejemos. Otro de los puntos importantes, como digo, en este trabajo, en este año, en este balance que hago de la Concejalía de Medio Rural, es la creación del proyecto de implementación del catálogo de caminos rurales, un proyecto que se va a desarrollar con los planes de empleo de la Junta de Andalucía que acaban de entrar ahora mismo, un ingeniero técnico topográfico y un ingeniero agrónomo que, como digo, se acogen a los planes de empleo de la Junta de Andalucía y durante estos seis meses van a estar realizando esa implementación del catálogo, algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Vamos a recoger digitalmente ese catálogo, vamos a hacer un avance en la situación que tenemos ahora mismo sobre el patrimonio rural del ayuntamiento en este caso y con ello podemos, como digo, darles impulso a esa catalogación importante que queremos concluir este primer año con este trabajo de la catalogación, por tanto, un proyecto que se inició, como digo, en el año 2016 y que se va a desarrollar durante el año 2017 en estos seis meses que contaremos con estos dos técnicos que se ocuparán de ese tema de la catalogación. Con respecto al presupuesto del año que viene, hemos podido coger 5.000 euros más al presupuesto de la inversión en materia de caminos, algo que somos conscientes de que sigue siendo pequeño para cubrir todas las necesidades que tenemos a día de hoy, pero que seguro que si lo seguimos trabajando con la eficiencia y con la utilidad que hemos estado teniendo hasta ahora, pues conseguiremos esos beneficios que esperamos con respecto a la actuación, reparación y mantenimiento de caminos rurales. Así que es importante también que dentro de las líneas mantendremos la educación en aceite y también buscaremos la colaboración con entidades que crean y estén en la línea de la promoción del aceite de oliva virgen extra en nuestra ciudad y buscar también la implicación ciudadana en actividades que se vayan desarrollando dentro de la propia concejalía. Otro tema muy importante que sí que es necesario y que creemos y reflejamos como la demanda principal de los agricultores de la ciudad es la creación de la ordenanza del medio rural, la ordenanza de caminos y la ordenanza del espacio agrícola en la ciudad. Algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo por el técnico de medio ambiente, también técnico de medio rural del Ayuntamiento de Linares, que en breve pondremos esa línea de trabajo donde participarán todos los órganos que tenemos en la concejalía, desde la comisión al consejo y con la participación de todos desarrollaremos una ordenanza en la cual nos sintamos acogidos todos y que lo que tratemos es de mejorar y, como no, regular y ordenar el espacio del que tratamos en la concejalía de medio rural. Por tanto, este es el balance un poco que queremos hacer desde la concejalía con el trabajo que se viene realizando durante este año. Sí que quiero destacar también que nos transmite, hace un poco balance, ya terminada, prácticamente terminada la campaña de la recogida de la aceituna durante el 2016, las estimaciones que se tienen por parte de los agricultores. Desde la cooperativa de San Agustín, su presidente me transmite que en la campaña se ha visto un incremento en la recogida de aceituna, pero una disminución en la cantidad de aceite que ha salido. Por tanto, el rendimiento ha sido mucho inferior con respecto a la aceituna del año pasado, aunque no, como digo, la cantidad. También desde Asaja nos transmite que las previsiones son semejantes a la de la campaña anterior, aunque, como digo, sí que existe ese incremento en la producción, aunque una disminución en el rendimiento por un descenso al fin y al cabo en la producción del aceite, que, como estiman desde los agricultores, también puede originar un aumento en el precio. Aumento importante que sí que se refleje también en el agricultor y, por tanto, ese aumento que se paga en los jornales en la recogida de aceituna. Por tanto, el balance que hacen, como digo y como insisto, es un buen balance de la campaña, con la misma cantidad aproximadamente de la campaña anterior, eso sí, con rendimientos más bajos, pero que, en general, ha sido una campaña satisfactoria y que, como digo, ahora se sigue desarrollando, crean empleo en el sector agrícola y en el sector agrario. Por tanto, felicitar en este caso a la industria agrícola de nuestra ciudad, a la cooperativa y a los demás productores de aceite, de que desde el ayuntamiento esta concejalía sigue a su servicio, sigue para todas las necesidades que vayan teniendo y, desde aquí, transmití este gesto de transparencia, en la cual nos parece, evidentemente, que tenemos que hacerlo así y esa es la pretensión que tenemos desde el ayuntamiento de Linares. En el consejo, como digo, tuvimos el consejo previo a la campaña. Teníamos este remanente económico que he descrito en las últimas cinco actuaciones que se realizaron y lo que hizo fue una reparación de los temas principales, de los más urgentes y ahora, ya cuando empecemos a trabajar con el tema de la ordenanza, volveremos a hacer una ronda del tema de los caminos. Como sí digo, al fin y al cabo, han sido muchos años sin un mantenimiento fijo, han sido muchos años sin trabajar el mantenimiento de forma potente en los caminos y, por tanto, lo que se demanda muchas veces es un arreglo de un camino completo, algo que tiene un coste económico que nosotros no podemos, desde la concejalía, asumir. Pero sigue contando con otras Administraciones y esperemos que así sea durante este año, pues podemos realizar, como digo, obras de más envergadura en caminos completos. Pero sí que con estos 20.000 euros nosotros, como digo, lo pondremos a disposición de las necesidades que vayan acogéndose y de la planificación que se ha hecho en el Consejo de Caminos, que evidentemente nos permitirá que en este año sigamos esta línea de reparación-mantenimiento de caminos.